Si hubieras sido una eruda, te habría invitado a Picasso, si no te hicieran musas como ustedes, mujeres. ¡Ay, güey! Ya estamos de vuelta en Noches con Platanito. ¿Qué beso le di al Gabrielito? No, hombre. Y a los dos, a los tres, güey. Primero a Julián, luego a Samadhi, mi amor, y luego al Gabrielito, que besa delicioso. Ay, sí, falto yo. No, no, no. No, tú sí me hagas asco. No, hombre, y ahora sí, directamente de la telenovela Marido en Alquiler, recibamos con un fuerte aplauso a Ana Carolina Garajales e Ismael La Rosa. ¡Ay, güey! ¡Bienvenido! ¡No me empujes! ¡Gracias, bienvenido! ¡Ay, güey! ¡No le empujes! ¡Jamás sería incapaz! ¡Ay, qué guapa! ¿Cuántos años ya es la actuación, Ana Carolina? ¿Eso qué fue? Es así. ¡Emoción! Es el frío. ¡De emoción, qué guapa! ¿Cuántos años ya es la actuación? Desde los 13 años. Empecé a estudiar a los 13 años. Desde los... Y ahorita ya, ¿cuántos años? 17. Ajá. Se tiene 17 años. ¡No! Así que ten cuidado con los... Ah, sí. Ah, hola, buenas noches. Tengo 22 añitos. Oye, ¿y cómo una mujer tan guapa está soltera? Cuéntanos eso. Bueno, este, no ha llegado mi príncipe azul, entonces estoy esperándonos. Tienes uno naranja ahora. ¿Y qué crees que estoy haciendo aquí? Bueno. ¿Qué crees que estoy pintado o qué? A ver, pero me tienes que conquistar. Ah. No, hombre. ¿Cómo te gusta que te conquiste un hombre? Bueno, me gusta que sean detallistas, que sean tiernos. Te regalo mi anillo de calzado. ¡Ay, no! ¿Cómo así? Es un detalle. No, no. Es un detalle. No. No, hombre. ¿Te gustan los poemas? Sí. Ay, ¿qué crees? Que hace rato que te vi tras bambalinas, dije, le voy a componer un poema. Yo soy compositor de poemas. A ver qué te parece. A ver, a ver. No es así, wow, el mejor poema, pero lo hago con mucho cariño. Se llama Eres el amor de mi vida. Ay, a ver. Música de poemas. Ay, bueno. Digo, espérame. Imagínate. Córtale. Antes de que lo diga, de una vez que iba a aclararle, hago todo el público aquí en el estudio y en sus casas, que este poema es algo improvisado. No lo he terminado. Apenas lo empecé a escribir hace rato, pero a ver qué te parece. Vale, vale. Es un cachito. Eres el amor de mi vida. Catanito, catanito. A ver, ¿qué te parece? No lo he terminado. Eres el amor de mi vida. Ahí voy. Bravo, bravo, bravo. Oye, y hablando de la telenovela, oye, tu papel de Amal es una mujer buenísima. Ay, oye, y ahí entregas por primera vez el tesorito. Oye, ¿esa fue tu primera vez en la vida real también o no? Bueno, y entonces... No, 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 cuéntalo. Que lo diga. Sí, ¿cuál fue tu primera vez? La verdad. Me voy a sonrojar. No, cuéntale. ¿Qué tiene? Pero si perdí la primera... O sea, si fue mi primera vez en televisión. No, no, no. Pero, oye, no. Fuera de la tele, ¿en dónde fue? Fue muy romántico. ¿Cómo, cómo? Música de... No, no. Música romántica para que nos platique. Así, digo, para que la gente diga. Fue... ¿Fue de día o de noche? De noche. No se acuerda. De noche. Uh, música de noche. ¿Y ya? No me acuerdo, ¿no? A ver, yo... Lo que pasa es que después de una botella y media de tequila. Por eso fue tan romántico. Mira, vamos a ir recordando así poco a poco. Pero yo creo que él quiere compartir. Ok, ya tenemos una pista, fue de noche. La segunda ya la dio, que había una botella de tequila. La tercera, música de Hotel de Paso. ¡Ay, qué horrible! ¿Qué tiene? Yo creo que Ismael quiere compartir su primera vez. No manches, ¿cómo fue? Yo sí no me acuerdo. No te acuerdo. Vamos a regresar a la novela. ¿A ti cómo te está yendo en la novela? Bien, bien, muy contento, muy contento. Oye, un papelazo que te dieron, ¿no? Muy feliz de trabajar nuevamente con mi hermano Juan. Juan Soler, que después de 15 años de haber trabajado juntos en Perú, en María Emilia Querida, pues nos volvió a tocar trabajar juntos. ¿Nunca habían trabajado juntos después de 15 años? Sí, exacto, y como 15 años después, imagínate, después de Perú. Así que muy bonito compartir con un elenco maravilloso, compartir con Anita, de verdad, con todo el elenco. Creo que hicimos una química muy bonita que se refleja en pantalla y lo más interesante es que éramos 52 actores. O sea, yo nunca había participado en una novela con tantos actores. No, y mira, y si Ismael la rosa, pues hay que ponerle pomada. Así es. Es que Ismael la rosa. Y la destroza. Oye. Y la destroza. Ay, güey. Un aplauso a nuestros invitados, caray. Ay, oye, qué divertidos son. No se vayan porque los quiero invitar a jugar algo divertidísimo. ¿Me acompañan? Sí, claro. Y se llama Encesta el Plátano, ¿va? Al regresar, aquí en Noches con Platanito. Ahorita va a ser. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey.